Eres tú la que miente y me engaña Eres la interesada Solo buscas la plata Eres tú Una hembra malvada Eres la interesa Rechinando mi alma Eres tú Que me invitó a caer en los infiernos Tú Mira dónde vas Mira que eres linda Tú no tienes corazón Te han comido el alma Quizás fue un legón No tienes sentimientos Una hembra cazándonos Eres tú Una hembra malvada Eres la interesada Rechinando mi alma Eres tú Que me invitó a caer en los infiernos Tú Mala Mira dónde vas Mira que eres linda Tú no tienes corazón Te han comido el alma Quizás fue un legón No tienes sentimientos Una hembra cazándonos Mala Mala DJ Ramón Isla Te han comido el alma ¡Mala! Una hembra cazándonos ¡Mala!